Transitando ya la Semana Santa, justamente lo más importante en este momento es la fe, la religión, para aquellos que profesan el catolicismo. Noticiero 9 dialogó con el padre Oscar Ríos para conocer los distintos acontecimientos históricos que se llevaron adelante desde el Domingo de Ramos hasta la celebración del próximo Domingo de Pascua. Comienza lógicamente el día domingo para nosotros, el Domingo de Ramos, donde lo que contemplamos es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Un rey mesiánico, el rey anunciado, el rey esperado, que ingresa a Jerusalén para salvar. La Semana Santa celebra el memorial, el testamento de Jesús en la última cena, donde enseña a sus discípulos el modo de estar presente, que es a partir del servicio. Por eso el Jueves Santo contemplamos sobre todo el lavatorio de los pies. El día viernes, en forma contemplativa y silenciosa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y contemplamos sobre todo la cruz. Por eso es un día de silencio, un día de recogimiento, un día de encuentro profundo sobre todo con Dios, confiado en Él. El sábado celebramos ese gran paso de la oscuridad a la luz con la celebración de la Vigilia Pascual. Para celebrar, lógicamente, después de esa Vigilia, la Pascua, la Resurrección del Señor. Eso es básicamente, en síntesis, lo que se celebra estos días. Son celebraciones realmente cargadas de sentido y de espiritualidad. Por eso es bueno poder celebrar, poder juntarnos. Recordemos que, durante la pandemia, nos ha costado mucho encontrarnos, volver a estar juntos. Bueno, aprovechemos también este tiempo para volver a Dios, volver a encontrarnos en comunidad para celebrar la pasión, la muerte y, sobre todo, la Resurrección del Señor. Gracias, señor.